El mundo del espectáculo también necesita de logística. La clave está en poder gestionar correctamente todos los recursos para que el público pueda disfrutar de un gran show. Los especialistas en armados de estructuras diseñan y crean prototipos que luego se van a concretar en estructuras reales. En ese sentido, hay varias técnicas para hacer los bocetos. Desde dibujos en papel, estructuras en madera o incluso modos más creativos o inusuales como los legos. Cuando éramos chicos, los legos eran esas pequeñas piezas que nos aseguraban horas y horas de entretenimiento e imaginación. Estos bloques de plástico se conectan entre sí dando infinitas posibilidades para crear. Es decir, que se convierten en una especie de herramienta para generar una enorme diversidad de objetos. Gracias a ser un elemento simple y fácil de manipular se utiliza como un recurso ideal para construir autos, edificios, impresoras, muebles y, por supuesto, lo que más nos interesa hoy, escenarios. El escenario es el elemento fundamental a la hora de llevar a cabo un recital y los bloques son muy útiles para preproducir los diseños. Otras herramientas muy utilizadas a la hora de crear desde cero un escenario son los softwares de diseño 3D. Con diversos programas se puede representar lo que está en la mente de los montajistas. Existen todo tipo de programas para trabajar sobre los objetos tridimensionales. Algunos de ellos son más simples y otros alcanzan una enorme complejidad. Se utilizan constantemente en arquitectura, ingeniería, desarrollo de videojuegos, películas y ahora se están implementando también en los festivales. Dar vida a un recital desde cero es una tarea muy compleja. Por eso, la logística es la gran aliada para la puesta en escena. Armar los escenarios, transportar equipos, preparar el sonido, las luces y trasladar a los artistas son algunas de las tareas que podemos realizar de manera correcta solamente si se tiene una correcta logística. Los escenarios no siempre son simples. Existen escenarios al aire libre, estructuras móviles o incluso carpas que son utilizadas para determinados shows. Tarimas de elevación, equipos de sonido, micrófonos, luces y montajistas. Todo tiene que ser perfectamente coordinado. Los materiales para las estructuras pueden variar. Aluminio, acero, madera o telas son algunas de las opciones que entran en juego. El Super Bowl es la final del principal campeonato profesional de fútbol americano de los Estados Unidos. Este evento no es solo deportivo, sino que es muy popular en todo el mundo por los shows que se realizan durante el entretiempo. Miles de personas esperan estas presentaciones por su gran magnitud, más allá de lo deportivo. Uno de los sitios más conocidos de apuestas en Internet calculó que se apostaron aproximadamente 117 millones de dólares para el Super Bowl de este año. El presupuesto estimado para el show se concretó en 10 millones de dólares. Este año, los artistas centrales fueron Coldplay y Beyoncé, generando una audiencia de más de 12 millones de espectadores solamente en Estados Unidos. Muchos bailarines, efectos especiales, cámaras en constante movimiento para no perder ni un detalle, vestuarios increíbles y, por supuesto, artistas del momento, son algunos de los condimentos especiales de estos espectáculos. Pero el montaje de los shows no parece terminar ahí. La parte más fácil pasó y ahora es hora de ir a casa. Pero antes hay que desarmar los montajes y, una vez más, tiene que entrar en juego no solamente la logística, sino también la paciencia. El orden y el cuidado del lugar son vitales. El objetivo es dejar el espacio en las mejores condiciones, ya sea un campo, un estadio o un pequeño teatro. Para hacer más eficaz esta tarea, se pensó en un teatro móvil. El cubo es un teatro porteño diseñado a partir de un concepto innovador inspirado en los antiguos circos. La idea es tomada de las enormes carpas que pueden desmontarse y volverse a montar en cualquier lugar. Sobre un terreno de 780 metros cuadrados está el teatro, sostenido sobre estructuras metálicas que se desarman. La sala tiene una planta casi cuadrada y está construida con paredes y techo de chapa ensamblados para lograr una acústica ideal. Otro caso es el de los escenarios móviles. Se trata de imponentes camiones que trasladan pesadas estructuras sobre ellos. A la hora de un recital, el acoplado se desarma dando paso a modernos escenarios. Logística, orden y planificación. Todo está listo para que comience el show. ¡Vamos! Gracias por ver el video.